¿Qué es la Comisión Ejecutiva? Y tomar las decisiones que correspondan. Por lo tanto, lo que voy a apuntar y comentar ahora, y a lo mejor comenta mi compañero Fran, son opiniones personales, repito, únicamente confrontadas en las conversaciones que he tenido con algunos compañeros. Quiero que quede esto claro porque yo creo que, como secretario general, debo asumir la responsabilidad de lo bueno y de lo malo. Desde ese punto de vista, es decir, que voy a acelerar. Indudablemente, los resultados han sido malos. Muy malos. Es evidente que ha habido un castigo importante a los dos partidos más representativos que te soy. Un castigo que podemos analizar desde diversos puntos de vista y, por lo tanto, voy a intentar, a pesar brevemente, sí introducir los elementos que yo considero importantes. Pero no hay lugar a decir que la situación es mala porque en Europa los partidos socialistas, socialdemócratas, han perdido. Y, por lo tanto, sigue la derecha. Yo espero que la derecha tome nota de esos movimientos de salida. El caso extremo sería el caso de Francia, con la victoria del Frente Nacional. Y, por lo tanto, tome nota de eso y evite continuar con una política como la que ha llevado hasta ahora de, digamos, comprensión de la economía en busca de reajustar déficit sin tener en cuenta el crecimiento. Hoy ha habido muchos analistas en los medios de comunicación comentando la diferencia que ha tenido de comportamiento la Unión Europea con Estados Unidos. La diferencia entre lo que ha desarrollado el Banco Central Europeo, o mejor, la proica, y lo que ha ejecutado la Reserva General. Y, por lo tanto, a pesar de que han ganado los partidos de derechas y, por lo tanto, los penales serán el suyo, sin embargo, confiamos en que se tome nota de la situación en Europa. En cuanto a España, evidentemente, la situación nuestra es mala. Es evidente que algo hay que hacer. Ya se ha anunciado, bueno, ahora en los comentarios surgen, que si el Banco del Congreso es extraordinario, de momento el Unión Europea es una comunicación de la Ejecutiva Federal y de las Ejecutivas de las distintas Comunidades Autónomas con el fin de analizar las instituciones. Hay una paréntesis, y esto es una cuestión absolutamente personal, y es que yo creo que en estas elecciones la corrupción apenas ha generado ausencia de votos por sí misma. Yo creo que lo que ha generado ausencia de votos ha sido la gestión de la crisis. Es ahí donde ha estado la nación. Y bajando ya a la situación de noventa, hay una cuestión evidente. Nosotros hemos perdido por tres puntos, estamos en la media nacional, por bajo, hemos, por encima, perdón, de algunos pueblos de alrededor que han bajado los tres puntos, están en los dos puntos, pero por encima de lo que es la media de la Ejecutiva Valenciana, y por lo tanto, bueno, pues un cierto grado de contexto, es decir, ya sé que el mal de muchos los consuelo más que de tontos, y por lo tanto no nos consolamos con eso, pero sí con bienestarán. Lo que es evidente es que en noventa ha habido un castigo importante, muy fuerte, a los dos partidos. Respecto a las europeas de 2009, el Partido Popular ha perdido 3.420 y pico votos. No tengo los datos del último momento, pero veis, más de 3.400 votos ha perdido. Es una pérdida superior al 50%. Y nosotros hemos perdido 1.820 y pico votos. Un porcentaje menor, nosotros teníamos. Por lo tanto, esa es la situación que debemos analizar desde el punto de vista de la OE. Y efectivamente, también nos queda una cierta compensación que necesitamos, porque nosotros tocamos fondo en el 2011 en las municipales. Y respecto a las municipales, sí hemos subido, en porcentaje de votos emitidos. Ya sé que se puede decir, no es extrapolable. Bueno, no es extrapolable, pero lo cierto es que los medios de comunicación, las redes sociales, lo van a extrapolar. Olvidado eso, no dejado ese análisis, yo creo que hay algunas cuestiones que sí conviene analizar a quien corresponde en el nivel federal, a quien corresponde en el nivel del país valenciano, pero no nos corresponde analizar aquí. Es la aparición de ese partido, ese partido nuevo, que pide con fuerza. Faltaría saber, esta mañana, algún tertuliano, en alguna cadena decía, faltaría saber qué parte de ese éxito le corresponde al líder. A Pablo Iglesias, es un personaje mediático, ha tenido una resonancia tremenda en los programas de La Sexta. Un hombre que habla bien, que tiene un discurso fácil, a veces un poco populista, es cierto, pero bueno, un discurso que llega a la gente. ¿Qué efecto ha tenido en esa resurgida, podemos decir, y qué efecto ha tenido todo el engranaje pequeño, engranaje que tiene, esos círculos que llaman ellos, que tienen por distintos lugares, aquí en la comarca, esta mañana me interago en la que tiene, no sé si, cuatro o cinco círculos de debate. Lo que a mí me llama la atención, independientemente del éxito sea de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias es el representante de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Independientemente, es un gesto monístico para tomar las cosas con un poco de paciencia y no hacernos hablar aquí, que tendremos todos a hacernos hablar en el estado. Lo que es indudable, independientemente de eso, si la población, la ciudadanía, nos está mandando un mensaje militar. A nosotros, les dejo al Partido Popular porque ellos verán lo que hacen. Pero nosotros convocamos una conferencia, convocamos unas primarias, pero seguimos sin llegar a la ciudadanía. Seguimos sin conseguir la ciudadanía participo. Y yo creo que el éxito de este partido es haber transmitido la imagen de la participación, de que la base puede participar en todo. Pablo Iglesias se ha encarado muy mucho de decir, no, no, si mis ideas han salido del 15M. Han salido de grupos del 15M que aportaban. Ya sabemos cómo se organizó el 15M, que yo les he estado varias veces porque fui testigo presencial en algunos días de eso. Eran círculos de debate, se organizaban en la Puerta del Sol y luego en la calle Arenal también, donde entre ellos uno, al azar, se nombraba un moderador, él se dirigía el debate y allí aportaban dos ideas. Después dos o tres pasaban a otros dentro, debatían etcétera. Y eso es lo que le presúe Pablo Iglesias. Y yo creo que eso ha llegado a la gente, y sobre todo ha llegado a la juventud. Falta saber a qué parte o a ese sector de la población ha incidido más. Yo creo que es en la juventud, pero efectivamente hay quien dice que ha incidido mucho en sectores indignados con los partidos mayores, PSOE y PP. Eso tendremos que analizarlo y discutirlo. Pero repito, si nosotros en estos momentos con un 24 de pico, tres puntos por debajo, sin embargo sí es cierto que las últimas municipales, si no estoy en un raro de datos, no llegamos al 22% del voto de vigil. Por lo tanto, algo hemos mejorado, algo hemos mejorado. Y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir trabajando seguro. Por nuestra parte, si repito, hoy tendremos una ejecutiva, una comisión ejecutiva que se realizará despacio. El mes que viene está prevista, a finales de mes o primeros del siguiente, una asamblea, donde lógicamente esta ejecutiva requiere la gestión. Y yo propondría, y eso también ahora es una opinión y un planteamiento personal, que lo antes posible, en cuanto pase el verano, debemos arbitrar la elección de un candidato o candidata que sea quien se vaya preparando para las municipales del año que viene. Yo creo que ahí es el reto que nos paramos en este momento. Y repito, partiendo del supuesto, del mensaje que nos está enviando, sobre todo desde ese grupo Podemos, que es un mensaje de la participación, del contacto con la ciudadanía, del estar en la calle mucho más que el restante. Falta decir que si miramos los datos en la vía valenciana y los comparamos con las municipales, pues parece que UPyD está en la misma tónica, se mantiene como tercera fuerza política, mientras que pasa Podemos a cuarta fuerza, falta saber cómo va a incidir Podemos en las municipales. Y bueno, en este momento Podemos es un movimiento organizado en torno a la figura de Pablo Iglesias, y en torno a esos círculos que se han ido expandiendo, expandiendo desde el 15M, pero falta saber después, cuando bajen a la política de calle, a la política del día a día, cómo va a repercutir. Ya saben qué candidaturas van a poder presentar en distintos pueblos, etc. Eso es un incógnito, y por eso he dicho que es muy difícil extrapolar los datos de unas elecciones europeas como esta a lo que pueda ocurrir en el futuro respecto a unas municipales autonómicas, y es lo que tenemos en perspectiva. Por mi parte, pedir al PSOE, a los órganos superiores, que tomen buena nota y que en la línea de lo que están diciendo hoy se pongan y tomen las decisiones que correspondan y que haga falta tomar para recuperar un poco nuestro peso en la sociedad.